Buenas tardes con todos, bienvenidos al segundo día del seminario para fortalecer nuestras habilidades comerciales. En unos minutos empezamos, tenemos un poquito de tiempo a que más gente se conecte. Gracias. 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 One second general, por favor. Bueno, me confirman, por favor, que me estén escuchando bien, que estén viendo mi pantalla y perfecto. Bueno, pues muy buenas tardes para todos, para todas. Qué gusto estar nuevamente con ustedes. Thank you. Espero que sus labores todas estén marchando muy bien, que los que están preparándose para el FAM todos los días renueven ese entusiasmo y se preparen súper, súper bien, que esas producciones les estén quedando hermosas y que puedan tener una participación espectacular. Bueno, ayer nos quedamos en unos ejemplos de storytelling del campo de la publicidad, del marketing, que nos clarificaban un poco el concepto, el concepto de storytelling, que recapitulando significa una técnica para comunicar de manera muy sencilla, pero muy impactante. Y vamos hoy a redondear y a terminar un poco el tema de comunicaciones y mucho enfocado a la participación que van a tener en la feria, pero los que no están ahora en el FAM, de todas maneras, lo podrán aplicar en los escenarios comerciales en los que estén pensando participar. Así que vamos a culminar con un contenido corto de esta temática y luego nos vamos a enfocar en el tema de cómo proteger nuestras creaciones a partir de las normas de propiedad intelectual. Bueno, entonces, ayer vimos un poco todo el tema de la narrativa, del relato, de que nos debemos preocupar por vender un concepto más allá de un producto que cuente todo eso que tiene detrás las artesanías que estamos nosotros representando y vendiendo al público. Y hay algo importante a tener en cuenta en una participación de feria y sobre todo una feria como como el FAM, que tiene participación de toda de toda la región y donde hay realmente un nivel y una expectativa bastante alta. Y es que todo comunica, todo comunica. Entonces, cuando vamos a enfrentar un escenario comercial de estas características, debemos tener en cuenta una serie de cosas que a lo mejor son muy obvias, que a lo mejor son muy del ABC, pero que no podemos descuidar ni por un momento. Entonces, lo primero es tener siempre una buena presentación personal que hable de mí y de mi comunidad. Ahí no hay espacio para para tener, no sé, la ropa sucia o las uñas sucias o qué sé yo, o estar durmiendo o comiendo en el momento de atender a un cliente. No comer durante durante ese espacio ferial, sino a las horas que la organización disponga para ello. También el tema del celular es muy importante tener en cuenta que cuando un comprador se arrima a mi stand y quiere preguntarme o quiere interactuar conmigo, yo debo estar presto a ofrecer esa atención. Y muchas veces, y lo digo porque de verdad, cada que voy a ferias lo constato, muchas veces se encuentra uno al artesano o a la artesana totalmente metido en su mundo del celular y no provoca ni siquiera parar a preguntar nada. Entonces, el tema del celular hay que controlarlo bastante. Debemos tener y procurar siempre mantener una excelente actitud, estar siempre en función de la feria, no ausentarnos del stand, excepto en los horarios permitidos para alimentarnos y obviamente para las necesidades del baño y todas esas cosas, pero siempre estar en función de la feria. Yo sé que es agotador, una feria es agotadora física y digamos mental y emocionalmente porque es un esfuerzo muy grande, es la culminación de mucho tiempo de trabajo, de mucha preparación, de muchas expectativas, muchas veces donde están en juego nuestros ahorros, los de la comunidad, los de la familia, etcétera. Y es agotador porque son horarios bastante exigentes, pero hay que metérsela a todas. Entonces, es como ese examen final en el que tenemos que correr esa última milla y siempre estar muy atentos a la atención al cliente. Entonces, la persona que va a ir a atender el stand debe ser una persona no solo digamos que represente muy bien el quehacer artesanal, el quehacer productivo, sino que debe conocer la historia de cada producto que va a llevar a su stand, la historia de la materia prima que tiene cada uno de los productos, la técnica de elaboración, la inspiración, qué referente estuvo, todo lo relativo a la colección, a la puesta en escena que se va a tener en una feria, debo dominarlo y debo conocerlo para poder contárselo a ese comprador. Muchas veces se pregunta uno si tomar la iniciativa para abordar a un comprador que se acerca al stand o esperar a ver si me pregunte. Yo creo que ahí hay que manejar como una percepción, una sutileza frente a esa forma de abordar al comprador, porque claramente tampoco queremos abordarlo de manera muy rápida para que tenga ese espacio también de percibir con los sentidos, de mirar esos productos, de tocar los que se puedan tocar, etcétera. Y si vemos que hay un interés de conocer más, si vemos que se queda ahí un momento más, si vemos que nos está buscando un contacto visual, ahí debemos tomar la iniciativa para preguntarle si quiere saber más o para empezarle a profundizar un poco lo que esa persona, el contacto que está teniendo con ese producto que está mirando. La demostración de oficio siempre genera valor en el sector artesanal, pero debemos siempre también estar pendiente de los clientes. Ayer lo decíamos, en el oficio artesanal es maravilloso porque se puede atender una conferencia mientras está elaborando algún producto y lo mismo pasa en los stands. Y eso es bonito, a mí me parece bonito y nunca me molesto con un artesano o una artesana que esté elaborando sus productos mientras está también brindando una atención. Pero lo importante es que siempre se esté como también pendiente de la dinámica de los compradores que se están acercando, de poder brindar esa atención y siempre será bienvenido ese oficio en vivo, esa constatación de que el oficio artesanal es mucho más que una actividad económica y hace parte de la cotidianidad y casi que es imposible estar sin hacer y sin elaborar aquello que ustedes hacen todo el tiempo. Entonces, combinar, combinar la demostración de oficio, combinar la elaboración de los productos que hacen durante feria con la atención muy, muy presta para los clientes. Y el manejo de redes, ahorita vamos a profundizarlo, es uno de los temas que ya vienen a continuación para que estemos supremamente atentos a la hora de tomarnos fotos con los clientes, de capturar testimonios, de hacer un balance diario de mi participación en feria. Enseguida vamos a profundizar ese tema que es clave. Y para las ferias también debemos estar muy preparados con un material que también habla y comunica y nos ayuda a apoyar ese esfuerzo comunicativo que refleja mi identidad, la de mi taller, la de mis productos, que refleja cuáles son esos valores y cuáles son ese portafolio de productos que estoy ofreciendo. Se trata de los catálogos, de las tarjetas de presentación o en su defecto un perfil de Instagram en el cual me puedan buscar fácilmente. Estoy hablando también de posiblemente brochures. Es muy, muy provechoso tener siempre a la mano una libretica para anotar y llevar una especie de diario de la feria para ir anotando un balance como al final del día, que ustedes puedan sacar unas conclusiones del día que les permita al final hacer un buen balance de qué salió bien, qué se puede mejorar, en qué se sintieron fuertes, en qué se sintieron más débiles. Y todo eso, todo eso en la medida en que pasa el tiempo, se convierte como en unas herramientas que me permiten una autorrevisión permanente muy importante. El registro de ventas diarias, por supuesto que hay que tenerlo muy, muy al día. Qué rico que tengan, que puedan ir llenando una base de datos de clientes, especialmente aquellos que más interés tengan en el producto que ustedes están ofreciendo. Esos clientes institucionales, esos grandes almacenes o no grandes, pero sí especializados. Todo ese tipo de clientes normalmente, digamos, pasa una cosa, y es que los clientes abordan mucho al artesano y a la artesana, le piden mucha información, ¿sí? Y él normalmente, con excepciones, pero normalmente el artesano o la artesana son muy tímidos para pedir información, ¿sí? Y eso es parte de lo que debe ir cambiando. También el artesano y a la artesana están en un lugar súper propicio e indicado para crecer esa base de datos de clientes potenciales que pueden tener. Y tener ese dato de ese cliente que de pronto quedó antojado, pero que dijo, le dijo a ustedes o le dijo a su acompañante, quiero este cesto, pero en este momento no tengo el dinero, o quiero esta pieza, pero está muy costosa, o quiero esta blusa, pero está en una talla que no me queda bien. Que ese cliente que ya ustedes detectaron una intención de compra y una que lo capturó el producto que ustedes le están ofreciendo, reciba después un mensajito al WhatsApp o un correíto o cualquiera sea la forma en que ustedes prefieran comunicarse, pero hoy en día funciona pues bastante bien el WhatsApp porque es muy inmediato y se puede hacer un seguimiento muy fácil. Si recibe un mensaje de ustedes durante feria o post feria diciendo puedo tenerle este producto que le gustó en su talla para dentro de un mes o puedo ofrecerle un pago en cuotas de esta manera para esta pieza que tiene un valor pues alto. Eso inmediatamente genera un vínculo con ese comprador y va a ser un comprador que va a estar agradecido por ese interés, por ese interés que van a tener ustedes en él o en ella. Entonces eso es importante hacerlo también. El inventario de productos, siempre mantenerlo muy organizado durante la feria y se juegan parte importante, digamos, de ese balance positivo que queremos lograr. Siempre tener el control de los productos, qué se vende, cómo se vende, etcétera, para que tengan ese orden y especialmente, bueno, todos, pero especialmente cuando van en representación de una comunidad más grande, a la cual deben rendirle cuentas posterior a la feria. Este punto es súper sensible y deben ser muy organizados, llevar sus formatos bien organizados e ir haciendo el arqueo de caja todos los días de feria. O sea, tengan a mano si tienen su marca registrada y tienen sus tarjetas con los logotipos, si tienen algún tipo de sello de calidad o de sello de negocios verdes o de algún algún tipo de sello que ahorita vamos a hablar de los signos distintivos, también llévenlos. Y lo digo sabiendo que es algo muy obvio, porque de todos los artesanos y artesanas y talleres y grupos que he acompañado y que conozco, que sé que tienen unos sellos distintivos que son un factor de competitividad a la hora de estar en un mercado, pues no es raro que pase por el stand y no tengan absolutamente ninguno de esos sellos de calidad. Y uno les pregunta, bueno, pero ¿y dónde está tu sello de calidad hecho a mano? Se me quedaron, no me acordé, no sabía que los tenía que traer. Entonces, siempre hacer ese análisis previo a la feria de qué debo llevar que me genere valor agregado en la competencia que voy a tener durante la feria. Vamos a mirar, digamos, retomando lo que vimos ayer, ¿cuál es esa recomendación sobre el uso de las redes sociales que son hoy tan importantes para poder plasmar mis mensajes, para poder incrementar una comunidad que se interese por mis productos y que sean los vehículos a través de los cuales yo voy a utilizar las técnicas como el storytelling y como otras técnicas que pueda yo usar para estar siempre muy activo en el medio. Entonces, vamos a hablar hoy de tres. Uno, Facebook. Dos, Instagram. Y tres, Twitter. Y vamos a hablar como de generalidades, pero que son supremamente importantes de tener en cuenta, porque si las generalidades no se conocen, podemos cometer errores muy básicos que van a jugar en contra de mis estrategias de comunicación, y que voy a estar utilizando unos canales que no son los adecuados para mandar los mensajes que quiero mandar. Entonces, en primer lugar, vamos a hablar de Facebook. El canal de Facebook es un canal donde el protagonista debe ser el artesano o la artesana. Mientras que en Instagram, el protagonista normalmente debe ser el producto, y en Twitter, el protagonista, las protagonistas deben ser las noticias que producen. Entonces, vamos a empezar con Facebook. Esta puede ser lo que denominemos la línea educativa. Es un espacio que da para contar mucho, digamos, o mucho más, por lo menos, que en Instagram y que en Twitter. Ahí puedo hablar de los temas sociales y culturales, de los temas relacionados con el oficio al cual me dedico, las técnicas, las materias primas, el entorno, la comunidad, las demostraciones de oficio, todos esos conocimientos tradicionales relacionados con mi producto. Y, por supuesto, también es un escenario para mostrar los productos, para colgar los catálogos o para linkear los catálogos o para mostrar fotos de productos. Pero digamos que no es que no sirva para mostrar los productos, pero el protagonista en mi línea o en mi canal de Facebook debe ser yo, debe ser mi taller o debe ser mi comunidad. En Instagram, por el contrario, el protagonista debe ser el producto. Y es lo que denominamos la línea promocional. En esa línea promocional yo voy a estar publicando fotos de mis productos, ofertas que tenga, descuentos especiales, quizás influenciadores que usen mi producto, demostración de oficios también. Y así como Facebook no restringe y para nada es un error vincular los productos, en Instagram también puedo publicar fotos mías como artesano, como artesana o como taller. Nada lo impide y es muy provechoso siempre tener como un 360 de lo que yo estoy publicando, donde se vincula el producto, la técnica del oficio, yo como artesano o artesana y mi entorno o mi comunidad. Y en el tema de Twitter tenemos la línea informativa, donde vamos, si tenemos Twitter, no todo el mundo tiene Twitter y es difícil tener tres redes sociales, a veces solamente se escoge una y si escogiesen una yo recomendaría en este momento Instagram, que es una plataforma muy muy buena para posicionar los productos, pero si llegan a tener Twitter es muy importante saber que el énfasis ahí es de noticias, de dar a conocer noticias, me gané un premio, me gané un reconocimiento, voy a participar en una feria en estas fechas, tengo una convocatoria o unos cursos abiertos a la población, ese tipo de información como más, digamos, más informativa. Es muy importante no perder oportunidades en una feria, una feria es un momento súper fundamental para comunicar lo que yo hago y para crecer mi audiencia, para crecer ese público al que yo le llego a través de mis redes sociales. Entonces voy a estar atento a tomarme fotos con los influenciadores y tomarle foto a los influenciadores que compren mis productos, esto es súper clave, si vemos a alguien famoso, sea famoso a nivel local, nacional, internacional, no nos dé pena, no nos dé vergüenza, no nos pongamos tímidos, siempre será yo creo que un gusto para una persona que se interesa en un producto, en un artesano o una artesana, pues tomarse una foto, entonces con mucho respeto pues le pedimos que si le molesta que le tomemos una foto, bien sea con nosotros, bien sea usando el producto, pero esto es clave y esto jala un montón, pero no podemos llegar hasta tomar la foto y publicarla, ahí realmente estamos en mitad de la tarea, si vamos a publicar una foto de un influenciador en nuestro stand, con nuestro producto o con nosotros, siempre tenemos que usar su, taggear su perfil, sí, y usar los hashtags correctamente, no usemos demasiado, pero si vamos a usar el que esté usando la feria, ahora en la feria, en el Festival de Artesanías de América, preguntemos, seguramente la organización va a disponer de un hashtag para que todas las publicaciones que se produzcan en el marzo del festival tengan el mismo hashtag y eso va generando como una bolsa común de publicaciones alrededor del festival, entonces siempre el hashtag de la feria en la que estemos participando, el hashtag de Artesanías o Artesanías Perú, Artesanías México, Artesanías Chile, Artesanías Colombia, podemos también vincular el perfil de la entidad de nuestro país que apoye las artesanías y por supuesto, insisto, el perfil de la persona con la que nos estemos tomando esa foto para que arrastre también posiblemente para que esa persona se entere de esa publicación y pueda decidirse hacer una réplica de esa publicación y eso inmediatamente genera un eco de esa publicación y nos va a generar una comunidad, pero una comunidad buena, una comunidad con las redes hay que ser muy cuidadosos de que no se nos, digamos, cuele gente que no sea como de mi target y en esta medida es muy bueno ese tipo de personas que valoran la artesanía, que pueden arrastrar público, que igualmente comparta pues esos gustos o esos valores, digamos, con ellos. Los compradores en general, no tiene que ser famoso, no tiene que ser influenciador, los compradores siempre, siempre son un gancho muy, muy bueno para generar publicaciones que generan interés. Entonces ahí también al comprador normal, al día a pie, al que no es famoso, también pidámosle una fotito, si se midió una prenda o si está interactuando con un producto y uno ve que le queda muy bien y que puede ser una bonita foto, pues pidámosle la autorización o para tomarse la fotito con nosotros, eso también genera muchísima conexión con los demás personas que estén viendo las publicaciones, que estén por definir si van o no al festival o si van o no a la feria, etcétera. Y por último, además de esas fotos con los compradores, sean o no famosos, también es muy importante hacer publicaciones de mi participación, una foto mía, una foto de mi stand, una foto de mis productos, lo mismo con los hashtags de la feria, con los hashtags de artesanías, hecho a mano, eso es clave, eso es clave porque si nos quedamos solo en la publicación, vamos a estar perdiendo oportunidades de arrastrar público y de generar, de ampliar esa comunidad que es tan importante. Acá hay dos ejemplos pues muy sencillos, pero que pues ilustran esto que estoy diciendo, en la izquierda tenemos una publicación de artesanías cancuamas, es una comunidad del norte de Colombia que hacen unas mochilas en fique y en este caso la portada de este magazín de Oprah que es una figura mejor dicho mundial con miles y miles y miles de seguidores está usando Oprah, una mochila de esta comunidad, una mochila de fique. Les cuento que después de esta publicación, ¿sí? que además es una foto de un súper, súper fotógrafo a nivel mundial que se llama Rubén Afanadur, se les ha dicho, se agotaron las existencias de estas mochilas, solo fue poner esta foto y todo el mundo quería esa mochila y realmente fue un boom impresionante para la comunidad. Este particularmente es más reciente y fue un TVT pues como una semblanza a lo que ocurrió ya hace un tiempo y cuando lo volvieron a poner ocurrió lo mismo, no al mismo nivel de la primera publicación por supuesto, pero ocurrió otra vez un subidón, un boom de pedidos a la comunidad de las mochilas, de la mochila que usó Oprah. Entonces, hay dos recomendaciones. Número uno, pues por supuesto estar muy atentos a este tipo de publicaciones y demás, usar muy bien los hashtags, esta publicación lo hace muy bien, ahí lastimosamente no me alcanzó a quedar todo, pero miren, taggean a Oprah, taggean a Rubén Afanador, taggean a todos los que tienen que taggear a los medios especializados, a esta revista que es de Oprah Magazine, bueno, a todo el mundo taggean, lo hacen súper, súper bien, pero la primera vez incurrieron en un error que quizás no midieron y no tenían pues como previsto y fue que no tenía suficientes existencias, sí, tenían pocas existencias de la mochila y esto fue tremendo, tremendo boom, entonces un poco se vieron a gatas para cumplir con esos pedidos y fue un momento como de bastante estrés en la comunidad y de quedarse sin existencias y de no poder responder por lo menos en el tiempo recomendable a los pedidos pues que se hacen, entonces hay que tener en cuenta también si voy a poner una publicación con alguien demasiado famoso y que voy a arrastrar a través de esos tags y de esos de esos perfiles y de esos hashtags, si voy a arrastrar mucha, mucha, mucha gente debo tener un mínimo de, o sea, si tengo una una sola mochila de existencias pues, es decir, puede hacer la publicación pero quizás no generar tantos tantos vínculos pues a través de los tags y de los hashtags y esperar más bien a tener una existencia más representativa para ahí sí jalonar todo ese movimiento, entonces eso es importante tenerlo en cuenta. A mano derecha tenemos también una visita del príncipe Carlos hoy rey de Inglaterra con su esposa Camila y están visitando acá también es una feria artesanal en la ciudad de Cartagena también norte de Colombia al maestro Marcial Montalvo que es un maestro de la caña flecha de nuestro icónico sombrero volteado y lo mismo aprovecho muy bien esta es una publicación también que hace en Instagram y que generó también bastante bastante impacto no ojo no solo a nivel nacional sino a nivel internacional porque estamos hablando de figuras pues muy relevantes a nivel internacional bueno acá les voy a les voy a les voy a a mandar dos cosas hoy tengo la tarea de mandarles como todo el material que les puede servir para que ustedes tengan ahí por un lado esta presentación pero por otro les voy a mandar los el hilo con los ejemplos de storytelling y les voy a mandar estos modelos que les pueden servir con también unos links donde pueden ver ejemplos puntuales y específicos de grupos artesanales que utilizan este tipo de modelo y que les va muy bien ahorita si tenemos tiempo también los miramos entonces un modelo de brochure digital muy sencillo que funciona bastante bien para mandarlo vía whatsapp es este donde a mano izquierda voy a tener mi logo mi logo luego voy a tener los datos principales mi nombre la dirección o la ubicación de mi taller quién es el responsable o el líder cuando se trata de una comunidad grande cuál es el teléfono en el cual se pueden comunicar la página web o las redes sociales el municipio o el lugar ya más específico donde donde me encuentro si pertenezco a una etnia siempre tendrá mucho interés saber cuál es esa etnia o ese pueblo cuál es la materia prima principal de mis productos si son varios pues poner varias materias primas cuál es ese oficio esa técnica y el número de artesanos que es muy importante cuando se trata de un taller colectivo de una comunidad es muy importante eso da como un impacto y le da como esa sensación al comprador de que al apoyar a este artesano esto apoyando realmente a una comunidad más grande luego las fotos de los productos que hay unas digamos unas hoy en día una facilidad con los teléfonos celulares y las tablets que nos permiten tomar fotos de producto por supuesto hay unas características que hay que tener en cuenta y demás pero hay una digamos una ventaja y es que hoy en día en las redes sociales hay una como se dijera una tendencia o una licencia para que funcionen muy bien fotos auténticas sin mucho retoque sin mucho lo que se llamaba antes photoshop que no es otra cosa que un editor pues de fotos hay varios pero digamos que cuando acá en general se hablaba de esto tiene photoshop bueno puede ser cualquier editor pero hoy en día funciona muy bien una foto auténtica una foto que hable de mi entorno de mi producto de la materia prima de mí entonces estemos siempre prestos a poder tomar unas buenas fotos de producto donde el producto sea el protagonista donde no tengamos mucho ruido alrededor donde apliquemos algunos conceptos del taller pasado que dimos y que también podemos por ahí recuperar las memorias frente a esa toma esos criterios esas recomendaciones para la toma de los productos agrupar de a dos o tres tener cierta armonía la iluminación bueno todos esos tips que no hacen parte de este taller pero que les recomiendo para que lo puedan revisar en las redes sociales del CIDAP y que también creo que han hecho otros talleres de estos contenidos también hay un modelo para catálogos y los catálogos hoy funcionan supremamente bien en formato digital digamos que para diferenciar un brochure de un catálogo la diferencia es que el brochure no está llamado a mostrar todos mis productos está llamado es a mostrar unos productos representativos de lo que yo hago si yo por ejemplo hago tres tipos de productos o cuatro tipos de productos pues esos son una foto por cada uno de los productos es la que debe ir en ese brochure y es simplemente como una carta de presentación es un abre bocas a lo que el cliente puede encontrar en mi portafolio de productos mientras que el catálogo sí tiene la pretensión de ser un instrumento completo donde el comprador debe encontrar todos los productos que yo tengo disponibles y que estoy ofreciendo en venta con sus características específicas con acá pues tengo un modelito que también les voy a hacer llegar en este caso sería una una foto grande de todo este espacio una foto significativa puede ser con un paisaje con el entorno de mi comunidad de la comunidad trabajando de un producto emblemático o de un oficio en primer plano las manos trabajando en fin entonces una buena foto escogida para esa carátula o esa portada del catálogo luego el título de lo que está recibiendo la persona en este caso es un catálogo de artesanías lo que la persona está recibiendo deben ir en esa primera página también los logos el nombre del grupo del taller de la comunidad y la descripción corta con los atributos más interesantes somos un grupo conformado por 10 personas de la comunidad de los pastos en el departamento de Nariño en el suroccidente de Colombia elaboramos productos con telar de guanga etcétera lo más emblemático y lo más corto posible debe ser ese texto acá puede ir en la segunda página otra foto importante y en la parte de abajo una descripción corta de esos impactos sociales culturales y económicos nuevamente ahí vinculamos a las nuevas generaciones estoy hablando de cuando es un taller colectivo o si es un taller individual hacemos parte de la preservación de la identidad de nuestro país algo algo que algo que me haga sentir a mí orgulloso del impacto que estoy teniendo frente a mi actividad productiva artesanal luego la ubicación cuál es el mapa o la dirección el dato de contacto ya en un lugar geográfico y acá empezamos ya con las fotos de producto donde vamos a tener fotos de productos y fotos de familias de productos vamos a tener el contacto con los datos principales el nombre el teléfono el correo las redes sociales unas noticas muy importantes que son número uno si en caso de que los precios de los productos no incluyan el costo de envío lo debemos publicar desde el principio para evitar digamos problemas después de malos entendidos y también siempre hablar de que las fotografías corresponden a productos de referencia y que cada producto al ser hecho a mano es único y puede presentar variaciones que no implican defectos de fabricación esto es súper importante porque si bien una artesanía puede tener un diseño que se pueda hacer varias veces nunca como saben ustedes mejor que yo nunca una artesanía será igual a la otra entonces esto es súper importante en términos de los derechos del consumidor de siempre establecer en una comunicación digamos donde yo esté ofertando mis productos entonces recomiendo siempre incluir esas dos noticas en bien sea una de las primeras páginas o en la última página del catálogo siempre poner los precios de los productos no incluyen costos de envío y que las fotografías son de referencia y pueden presentar variaciones abajo podemos preservar como esta esta cinta donde en cada una de las páginas diga catálogo de artesanías el nombre del taller del grupo o de la comunidad y el loguito y luego ya pues sigue sigue el tema de las fotos de los productos o de las familias de productos tenemos el nombre o la descripción del producto por ejemplo contenedores cilíndricos con tapa contenedores cilíndricos sin tapa con el precio y con las dimensiones a veces la gente prefiere no poner precios porque en lo artesanal los precios suelen tener variaciones importantes que dependen de la época del año que dependen de si hay suficiente abastecimiento o no que dependen de si hay sequía o hay inundación o están en pico comercial en fin hay muchos elementos en juego en el sector que hacen que sea difícil mantener un precio por todo el año pero si de pronto estamos hablando de algún producto que aguante tener un precio más constante pues no tengamos miedo tampoco de poner ese precio que nos ayude también a proyectarnos y que va a ser lo que van a trabajar con Jorge en esa proyección un poco más como se dice más pensada más deliberada más estratégica comercial esto sí cada uno de ustedes sabrá si puede uno poner el precio hasta acá digamos es el tema de la comunicación estratégica la técnica del storytelling el tema del concepto que es tan importante las recomendaciones generales sobre las oportunidades que hay que aprovechar en feria la discriminación de las distintas redes sociales para sacarle el máximo provecho y saber cuál canal me sirve para qué tipo de mensaje están estos dos modelos de brochure y de catálogo con la recomendación de que hoy en día funciona muy bien tenerlos ustedes los guardan siempre en pdf en pdf para que no alteren el contenido de lo que ustedes van a mandar incluso cuando no está en pdf no sólo se puede modificar sino que normalmente llega un poco desconfigurado cuando uno lo manda vía whatsapp entonces siempre la recomendación es una vez monten estos brochures estos catálogos en sus computadores guárdenlo en pdf y esa es la forma en que van a poder compartirlo a través de whatsapp entonces voy a abrir acá micrófonos para que tengamos una conversación en dos vías número uno pregunta antes de empezar con el tema de propiedad intelectual preguntas número uno y número dos experiencias positivas o no tan positivas aprendizajes a partir de experiencias no tan positivas que hayan tenido ustedes en términos de comunicación de herramientas que les hayan funcionado de herramientas que no les hayan funcionado o de experiencias en feria que hayan tenido con alrededor de los temas que hemos venido hablando en esta sesión entonces adelante por acá tengo a Carolina a Carolina adelante buenas tardes ¿cómo estás? Hola buenas tardes quería hacer una acotación nada más del tema de las redes sociales porque siento que está faltando el tema de TikTok ¿el tema de qué? el tema de TikTok esta red social que está más vigente que las otras de hecho entonces creo que es importante siempre definir los públicos meta que tenemos y en base a eso también definir las redes que vamos a usar porque si es un público más adulto bueno si Facebook Instagram son los correctos pero si ya son públicos más juveniles y todo el TikTok es la tendencia actual entonces creo que sí es importante antes de avanzar en esos puntos definir los públicos meta eso como como un aporte sí tienes toda la razón Carolina y sería muy rico que si tú tienes una experiencia con TikTok la puedas compartir yo no lo puse por dos cosas número uno porque realmente no tengo tanta experiencia en TikTok con el sector artesanal no lo he utilizado o sea no lo he utilizado digamos como estrategia con los artesanos que he acompañado entonces no es una plataforma en la que no me siento como tan tan cómoda y con tantos digamos ejemplos de experiencias que he tenido alrededor de las otras redes sociales y digamos porque tengo una posición pero es una posición muy digamos muy personal que no la puedo sostener porque repito tengo un desconocimiento grande frente a TikTok para el sector artesanal pero mi percepción es que digamos un tema donde está precisamente como como se diría como implícito un conocimiento tradicional y un tema como tan como se diría tan que merece ser tan cuidado no sé yo no sé todavía puede que sí puede que no no sé si sea TikTok como un medio que permita digamos tener una comunicación muy cuidada de lo que realmente hay detrás de una artesanía quizás tengo un prejuicio y es como una alerta que me dice que quizás TikTok pueda como banalizar un poco o volver muy superficial algo que para mí es como tan sagrado como las artesanías pero sin duda pues sin duda me encanta que hayas puesto esto sobre la mesa porque pues obviamente mi palabra no es la última y habrá entre ustedes muchas experiencias seguramente algunas de ellas muy positivas alrededor de TikTok y que que rico que esta sea una ocasión para compartirlas y para yo también conocer cómo les ha ido con el TikTok qué experiencias positivas han tenido y qué recomendaciones podrían darle a los compañeros frente al uso del TikTok entonces si tienes de pronto Carolina una experiencia personal a través del TikTok sería maravilloso que nos pudieras como compartir y los demás que se animen a compartir esa experiencia que hayan tenido a través de esa red social que sin duda sin duda es súper importante hoy en día para el público joven y pues está hoy en día ha tenido un crecimiento impresionante y se consume muchísimo muchísimo más que cualquier otra por parte de la población más joven de hecho una experiencia personal no tengo como el tema artesanal pero he visto muchas experiencias de otras personas en TikTok porque ahora la tendencia son los videos de hecho Instagram que empezó siendo una red social de fotografías ahora la fotografía no es la tendencia sino los videos por eso mismo es importante el TikTok de muchos aspectos el tema ahora es que es importante contar historias entonces creo que el TikTok permite eso más allá de banalizar o no el tema de las artesanías permite contar historias que es más difícil contar a través de una foto o un texto entonces el tema de tener el vínculo emocional con el otro como las publicidades que veíamos ayer eso genera interés también básicamente las publicidades lo que hacen es el vínculo emocional que podemos generar a través de contar una historia en 20 30 segundos en TikTok existe el peligro de banalizarlo como todo porque estamos entrando en el mercado de la economía porque también lo que se propone un artesano es sobrevivir y vender los productos entonces siempre va a haber el peligro de la banalización pero ahí hay otro punto que es súper importante y es como el empoderamiento del artesano de saber que su producto vale de saber que lo que produce no es solamente un objeto superficial bello o útil sino que es una expresión de arte porque cada artesanía no es solamente un objeto para adornar algo es una expresión de arte de hecho son artesanos artistas no solamente artesano desde lo más denigrante de la palabra o expresión que se usa en la sociedad en ese sentido pienso que es muy importante otra vez vuelvo al punto de escoger el público objetivo en base a eso construir el storytelling que podemos o debemos transmitir en base a lo que estamos deseando como artistas o artesanos esos son los aportes que puedo realizar gracias muchas gracias carolina muchas gracias por tu testimonio y tu reflexión y coincido plenamente en que el tiktok es una red social que sin duda hay que prestarle mucha atención que tampoco se le tiene que tener miedo pero que si se tiene que empoderar como dices tú me gusta mucho esa reflexión final que haces para proteger precisamente pues como esos productos y esas historias que se cuenten en tiktok tengo acá a tefi tefi adelante hola buenas tardes bueno yo quería hacer una acotación con el tema del tiktok porque el año pasado yo empecé a usar esa red social subí solo un video porque no sé en realidad cómo funciona muy bien todavía y el video lo único que sí me ayudó fue a aumentar seguidores más no a tener clientes o compradores depende también mucho de para qué queremos usar la red social porque no es lo mismo subir un video de uno haciendo cosas que subir un video del producto usándolo porque los dos generan dos tipos de cómo se puede decir de visualizadores no sé si eso existe o algo así o de gente que interactúa con la red social que es el que te compra o el que solo ve por ver entonces hay que ver para qué queremos esa red social en mi caso puntual el tiktok solo me sirvió para aumentar seguidores pero ninguno de los seguidores del tiktok fue un futuro comprador muchas gracias tefi por tu experiencia yo quisiera recoger de lo que estás diciendo tú y de lo de la intervención de carolina que me pareció muy sugestiva y muy interesante de lo que dice carolina si es real que hay mucho interés por los videos cortos entonces bien sea a través de tiktok para quienes les funcione pero también a través de facebook y de instagram los videos son hoy muy muy apetecidos y generan bastante interés videos cortos con la puesta en escena pues de utilizando la técnica del storytelling que vimos ayer funcionan bastante bien entonces no creo yo que no funcionen hoy las fotos también siguen funcionando bastante las fotos especialmente cuando hay un interés como en realmente ver los atributos del producto cuando yo soy una compradora yo compro por ejemplo bastante hoy en día a través de instagram y cuando quiero incluso cuando quiero ver los atributos y tener una idea como más cercana de los productos no solo artesanales sino en general le compro ropa a mis hijas pijamas cosas siempre me gusta más la foto porque la foto tiene pues está congelada y tiene esa oportunidad de interactuar de forma digamos distinta y más detallada con el producto entonces no es que no funcionen las fotos funcionan muy bien pero es verdad que los videos hoy en día pues son una tendencia para contar historias como decía Carolina entonces digamos que muy al lugar las reflexiones de ambas y pues que rico que nos sirva a todos pues como de invitación para tener más interés en TikTok y ver cómo puede funcionar para cada uno de nosotros y si es que nos sentimos cómodos o no y bueno y más adelante quizás poder pues incursionar con más con más herramientas no sé si alguien más quiera participar quiera contar algo alrededor de sus experiencias en comunicación no sólo a través de TikTok sino en general o preguntas que tenga para hacer frente a a la participación en la feria en términos de comunicación bueno si no entonces vamos a continuar con el contenido de hoy entonces digamos que este este taller está muy muy pensado para artesanos artesanas talleres que tengan una actividad digamos en curso una actividad productiva y comercial en curso no está tan pensada para aquellos que quieran como incursionar que estén en una fase demasiado demasiado incipiente aunque por supuesto seguramente los que estén en esa fase algunas cosas les servirán pero al estar enfocado a este tipo de participantes partimos de la base de que tienen una experiencia o una proyección para participar en escenarios comerciales como el festival de artesanías de américa que se va a realizar ahora en noviembre organizado por el CIDAP y en esa medida son artesanos y artesanas que deben tener ya resuelta la pregunta al menos o al menos planteada la pregunta de cómo proteger sus creaciones y no es tan o sea no es tan no es tan usual que se comprenda como todo el tema de la propiedad intelectual y las distintas herramientas y opciones que tenemos para protegerlo nuestras creaciones y digo que no es tan usual porque día a día vemos un montón de creaciones desprotegidas que son apropiadas indebidamente por otros por terceros y digamos que la idea es que hoy reforcemos muchos conceptos de la propiedad intelectual y sepamos que existen herramientas e instrumentos que me ayudan a proteger mis creaciones entonces vamos a empezar por el principio vamos a empezar por el concepto general de la propiedad intelectual la propiedad intelectual se relaciona con las creaciones intelectuales como su nombre lo dice las creaciones que se derivan de mi mente llámense invenciones obras literarias obras artísticas símbolos nombres imágenes etcétera y esta legislación de la propiedad intelectual se materializa a través de patentes de invención o a través de derechos de autor o a través de marcas u otros signos distintivos que ahorita veremos en más detalle que permiten obtener un reconocimiento o una ganancia por esa creación o por esa invención esa es la digamos la pretensión de ese sistema normativo de la propiedad intelectual de ese régimen jurídico es equilibrar el interés de los innovadores o de los creadores con los intereses del público sí procura fomentar un poco y y generar un entorno propicio para la creatividad y la innovación pero donde el público también puede haber satisfecho una posibilidad de usar conocimientos que como sociedad nos van ayudando a todos digamos a a vivir mejor o a tener mejor alimentación o mejor salud o mejor en fin en cualquier ámbito de la creación todos tenemos un un interés marcado pues en en lo que vamos creando a partir de el intelecto como sociedad bueno vamos acá a tener un cuadro de resumen que nos va a permitir diferenciar en ese gran campo y esa gran sombrilla de la propiedad intelectual que es la propiedad industrial que son los derechos de autor y cuáles son otras formas de propiedad entonces vamos a empezar por la propiedad industrial acá hablamos de derechos cuando sobre una invención sobre una solución novedosa a un problema técnico que tenga una aplicación industrial y que puede ser protegida voy a poner ejemplos de la vida cotidiana el botellón de agua tiene un sistema que permite sacar el agua que se le pone al botellón que compra uno ese aparatico fue inventado por alguien y en esa medida esa persona que hizo un esfuerzo intelectual en inventarse ese sistema que nos sirve hoy a muchas muchas personas tiene derecho a proteger esa invención porque es una solución novedosa que antes no existía o que tuvo una mejora significativa frente a un sistema alternativo que existiese antes y fíjense que esto no es ajeno a la labor que hacen artesanos y artesanas en su cotidianidad constantemente he conocido muchísimos inventos por parte de los artesanos y las artesanas que mejoran su labor productiva llámese un horno digamos para la quema de la cerámica un horno con unas características especiales que se adapte a su entorno mejor que otros llámese incluso las varas con gancho al final para poder aprovechar los cogollos de las palmas sin tener que derribar la palma llámese incluso cosas tan sencillas pero que hacen tanta diferencia como unas especies como de espaldares que usan algunas tejedoras que usan sus pies para poner las fibras de las palmas entre el dedo gordo del pie y el siguiente entre esos dos dedos sale la fibra y eso ocasionaba muchísimos problemas de espalda de columna que se veían especialmente ya cuando tenían ciertas las tejedoras y en algunas comunidades inventaron una especie como de forma de reclinarse con una cosa muy sencilla de madera pero que hizo toda la diferencia a la hora de tener más comodidad en esa postura que utilizaban para tejer entonces hay un montón un montón de invenciones digamos que solucionan problemas vinculados con la labor productiva y que son susceptibles absolutamente de una protección a través de la propiedad industrial que les permita quizás incluso compartir con otras comunidades y con otros artesanos que puedan apropiar esa solución para su quehacer acá hacen parte de todos esos de ese gran bloque de propiedad industrial ese tipo de creaciones y todas las artesanías que ustedes elaboran por un lado es como ese pequeño nicho que acabo de describir que son como invenciones muy que resuelven temas técnicos pero acá entran todas las digamos todas las artesanías que ustedes elaboran y que están protegidas bajo los signos distintivos y en los signos distintivos enseguida vamos a entrar en detalle para conocer qué es un lema comercial una enseña un nombre comercial qué son las marcas qué tipos de marcas hay qué es una denominación de origen sí en las nuevas creaciones como que es una patente un modelo de utilidad diseños industriales circuitos integrados secretos comerciales etcétera en los derechos de autor digamos que esta propiedad industrial no aplica automáticamente la protección es decir yo tengo que hacer un trámite ante mi estado ante la el organismo protector de la propiedad industrial en mi en mi país para que me garanticen esa protección a través de unas normas y a través del registro de las marcas o de las o que me otorguen una patente de invención etcétera mientras que en los derechos de autor la protección sí es automática el derecho de autor es un término jurídico que describe esos efectos que yo tengo como un creador de obras literarias o artísticas yo como creador ya tengo un derecho que además es imprescriptible irrenunciable intransferible sí frente a esas obras con las que yo tengo un vínculo y acá hablamos de obras literarias de obras artísticas de interpretaciones acá hablamos de canciones hablamos de libros hablamos de reproducciones de fonogramas o radiales y en otras formas de propiedad están unas variaciones vegetales que son como por ejemplo pienses en una modificación genética unas semillas o temas de estos más relacionados con los temas de la biodiversidad con recursos genéticos con conocimientos tradicionales que ahorita ampliaremos porque es bastante relevante para el sector artesanal y con expresiones del folclor hay una diferencia también muy importante de entender que es la de derechos morales por un lado y derechos patrimoniales entonces los derechos morales precisamente protegen los vínculos del autor con su obra y que me permiten los derechos morales me permiten exigir la paternidad frente a frente a una obra es decir yo soy el autor de esa obra yo soy y nadie más el respeto y la integridad por la obra es decir que no la despedacen que por eso por ejemplo cuando se hace una adaptación de que se yo un libro o una película que se lleva al cine o demás pues siempre tiene que estar el autor de la obra consultado y conforme y aprobando las adaptaciones que se hagan y demás y tienen normalmente que firmar unos contratos y demás para poder hacer unas adaptaciones de esa obra porque la obra debe respetar la integridad y el autor de una obra siempre tiene el control sobre la divulgación como decía ahorita los derechos morales son inalienables intransferibles irrenunciables imprescriptibles yo no se los puedo regalar a nadie no le puedo decir a nadie que ya no los quiero tener tampoco termina nunca duran por siempre entonces son unas características bastante importantes de tener en cuenta mientras que los derechos patrimoniales lo que permiten es obtener un beneficio económico y controlar la explotación de una obra que me confiere un derecho patrimonial me confiere el derecho a realizar autorizar o prohibir la reproducción de mi obra la comunicación y distribución pública la transformación y son derechos enajenables o sea que se pueden vender también tienen una duración limitada en el tiempo por ejemplo en Colombia duran toda la vida del autor más 80 años después de su muerte porque también en este caso los herederos disfrutan de un usufructo de esos derechos patrimoniales por 80 años más después de que muere el autor entonces vamos a hacer acá una aplicación práctica a muchos casos donde los artesanos y las artesanas hoy en día tienen dinámicas donde se integran en su fase productiva o comercial con un diseñador o con una marca y donde convergen esos conocimientos del artesano o la artesana con ese diseñador o con esa marca acá es plenamente posible que confluyan ambas ambas cosas los derechos morales y los patrimoniales y que tengan rumbos diferentes porque el derecho moral nunca o sea el artesano nunca dejará de ser el autor de una obra específica de una artesanía nunca dejará de serlo y no puede renunciar a ello pero lo que sí puede hacer es vender ceder etcétera sus derechos patrimoniales frente a una colección en específico para que un tercero haga una una venta de esas artesanías para que incluso se firmen unos acuerdos de confidencialidad por parte del artesano que se compromete a no reproducir una artesanía por el término de un año mientras que una marca que invirtió en un lanzamiento o qué sé yo hace un aprovechamiento económico de ello bueno se pueden hacer muchos acuerdos y arreglos económicos pero nunca podrá renunciar el artesano a ese derecho moral y yo creo que hay una un camino largo que debemos todos comprometernos con él y es a exigir ese reconocimiento de esos derechos morales de esos derechos de autoría de eso de ese reconocimiento de los créditos de un artesano o una artesana frente a una artesanía que muchas veces no se da muchas veces no somos tan cuidadosos con pedirle a ese tercero con el que estamos haciendo quizás un negocio y que va a tener mis artesanías en un escenario comercial en una vitrina comercial a veces no somos tan exigentes en pedirle que divulgue quién es el autor de esa obra yo creo que ahí hacia allá debemos avanzar por un lado los artesanos y las artesanas siendo más exigentes con esto siempre tratando de establecer unas relaciones unos vínculos digamos productivos y comerciales muy sanos y donde haya pleno reconocimiento por el esfuerzo que cada cual hace así como el comercializador en este caso en el ejemplo que estoy poniendo hace un esfuerzo económico de promoción de comercialización de buscar clientes de poner un producto que a veces se le dificulta mucho salir del lugar donde se produce a encontrar esos mercados y todo ese esfuerzo debe ser reconocido valorado etcétera y el esfuerzo del artesano a su vez nunca debe quedar invisible siempre debemos preocuparnos por reconocer la autoría de el artesano la artesana si es una comunidad y es un digamos un saber colectivo entonces de esa comunidad y esto nos dará además una idea de respeto mutuo ¿cierto? o sea ahí no invisibilizar al artesano no trae nada bueno al contrario visibilizar al artesano si genera bastante valor y una idea de que se respeta esos derechos morales que tienen los artesanos frente a sus obras los bueno acá un segundo vamos acá para los signos distintivos acá vamos a entrar en este mundo de los signos distintivos donde encontramos que son señales o figuras que sirven para distinguir las empresas o sus productos con respecto a la clientela es ese medio que tiene un titular de una creación para seducir y conquistar a sus compradores sirve para valorizar su existencia evitar cualquier equívoco en el mercado cualquier confusión ahorita vamos a ver más atributos de los signos distintivos pero entender también que hay varios ahí está el nombre comercial que es ese nombre que identifica al empresario en el desarrollo de su actividad comercial está el lema comercial que es la palabra o frase o leyenda que se utiliza como complemento de una marca está la enseña comercial que es el nombre común con el que es conocido en el mercado y están las marcas que es lo que más vamos ahora a revisar que es un signo apto para distinguir productos o servicios en el mercado y estas marcas son tan importantes que hasta incluso hasta los países tienen su propia marca país hoy en día que pretende reflejar un poco esa identidad o esa esencia de los países acá es una foto me disculpo desactualizada pero lo que quiero traer a colación es que incluso los países hacen un esfuerzo por diferenciarse en términos de valores todo el mundo sabe cómo se llama Perú cómo se llama Ecuador cómo se llama Argentina pero poder expresar en un logo símbolo unos aspectos en el caso acá de Ecuador la vida en estado puro me habla de esa esa imagen que tiene arriba del nombre Ecuador donde hay biodiversidad por todos lados y donde se está resaltando como un valor que ofrece el país de manera muy significativa entonces bueno acá cada uno de los países hace un esfuerzo por diferenciarse en el concurso pues internacional tipos de marca hay unas marcas nominativas las marcas nominativas son los logos son digamos conjuntos legibles o sea que se pueden distinguir y leer de frases de letras de números hay figurativas que son sólo cuando hay símbolos o figuras son dibujos exclusivamente y no van acompañados de nombres hay tipos de marca mixtas donde son los logos símbolos en este caso vemos unas marcas mixtas porque tienen integran logos integran símbolos y además en el caso de Ecuador por ejemplo que dice la vida en estado puro es eso que llamamos el lema comercial la leyenda que veíamos ahorita este lema comercial que es lo que utilizan para complementar una marca para generar un reconocimiento de un valor especial entonces acá acá en Ecuador vemos el logo vemos el símbolo y vemos también el lema que en este caso pues no es comercial sino de país pero que se trata de lo mismo de generar una leyenda que hable un poco de esos valores que quiero transmitir también hay marcas sonoras hay muchas partituras musicales que uno identifique inmediatamente son normalmente sonidos muy corticos pero que que inmediatamente se identifican con una con una marca y están las marcas país o marca región que pretenden lo que ya les he dicho poseer una identidad un nombre y una reputación reconocida internacionalmente ¿cómo puedo proteger siendo artesano mis creaciones? ¿cuáles son como esas dentro de la propiedad intelectual ¿cuáles son esos instrumentos y herramientas que me permiten proteger mis creaciones? Número uno las marcas las marcas es importante tenerlas registradas no es aconsejable participar en una feria si ni siquiera tengo una marca si no he definido cuál es mi nombre si no tengo un logo símbolo o un logo al menos es algo muy importante realmente de definir porque hablábamos ayer que la participación en las ferias artesanales es sólo digamos provechosa o es más provechosa en la medida en que se trate de un ejercicio comercial deliberado que me permita irme posicionando en el mercado y generando recordación en el público y en los compradores entonces en esta medida es importantísimo que cuando yo vaya a participar en una feria tenga mi marca ya establecida ojalá con el con el logo símbolo ojalá con una paleta de color que me identifique que genere todo ese tipo de identidad que yo quiero transmitir en cada una de mis comunicaciones de mis piezas y demás pero fuera de eso esta marca debe estar registrada y debe estar registrada para que las normas las normas jurídicas puedan protegerla ¿sí? acá hay dos tipos de marca importantes de reconocer la primera son las marcas individuales y es simplemente acá Coca-Cola o cualquier marca individual que pertenece a una categoría individual y que identifica un producto o un servicio de una empresa o de un empresario y también están las marcas colectivas que sirven muchísimo para proteger las creaciones artesanales cuando hacen parte de un colectivo de una comunidad de un grupo amplio de artesanos que comparten una técnica un oficio artesanal que tiene unas características comunes un modo de fabricación común unas características que tienen que ver con el lugar de origen o con mis tradiciones o con las técnicas que utilizo entonces ambas son muy importantes para tener en cuenta si soy un artesano individual registrar mi marca cada país tiene una entidad que registra las marcas y que protege una vez una vez yo registro mi marca tengo un derecho exclusivo en el mercado para impedir que cualquier otra persona comercialice productos u ofrezca servicios si es del caso idénticos o similares a los míos o con marcas idénticas o similares entonces esa es la protección al yo registrar mi marca bien sea individual o colectiva inmediatamente estoy garantizando que nadie más pueda comercializar los productos iguales a los míos o las marcas iguales a las mías por eso es que si se trata de un taller artesanal que hace parte de una comunidad es importante registrar la marca colectiva porque ahí sí vamos a encontrar posiblemente o no o posiblemente no vamos a encontrar productos que son muy pues idénticos o muy similares los unos a los otros entre distintos talleres y entre distintos talleres o grupos artesanales sin embargo es importante registrarla para que otros no puedan comercializar esos productos hace poco en una feria internacional en París que se llama Maisonio Objet Casa y Objeto es una de las ferias internacionales más importantes donde hay todo un pabellón dedicado a temas como muy artesanales y es pues realmente impresionante van expositores de todo el mundo muy 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 bonita la puesta en escena y en uno de los stands vi que había unas lámparas hechas en Palma de Iraka y con una digamos con una iconografía muy muy icónica de una comunidad que yo conozco bastante bien pero algo me algo me decía que había algo raro con ese producto y cuando indagué de forma desprevenida me dijeron si es que este producto lo mandamos hacer a otra comunidad porque la comunidad que realmente lo hace estaba muy ocupada entonces esto es lo que suele suceder cuando no tenemos protegidas nuestras nuestras marcas nuestras además nuestros símbolos o iconografías que ahorita vamos a ver que es una de las formas en que mejor podemos proteger también nuestros productos artesanales cuando son colectivos registrar esos símbolos esas grafías que significan acá tenemos una foto de las mochilas huayú pues esas mochilas huayú toda la iconografía que se llaman canadas son representativas de la comunidad huayú y son de la comunidad huayú y cualquier otro que las copie no tiene ningún derecho a ni a copiarlas ni a reproducirlas ni a venderlas y la comunidad huayú afortunadamente tiene registradas esas iconografías y varias de las comunidades que tienen registradas las iconografías han podido proteger copias indebidas y falsificaciones de sus productos a partir de ese registro de la iconografía entonces es bien importante que me permite además de generar ese derecho exclusivo me permite lo que hablábamos ahorita que los consumidores que el comprador identifique el producto y lo recuerde que cuando vuelva a la feria sepa identificar inmediatamente la marca y el grupo que ofrece esa marca eso permite diferenciarlo de otros parecidos en el mercado también la marca inmediatamente genera en el comprador una representación mental de una determinada calidad de unos valores que representa esa marca de una identidad de una reputación entonces es bien importante ir constituyendo esa identidad de marca esos valores alrededor de mi marca eso que yo quiero transmitir y ayuda también a garantizar la calidad a los consumidores por eso es un vehículo que construye confianza porque yo como comprador como interlocutor con esa marca voy viendo si me ofrece calidad si yo por ejemplo soy un artesano que ofrezco joyas artesanales y le vendo a un comprador unos pendientes y ese comprador al mes ya ve esos pendientes absolutamente verdes y que sufren una descomposición del proceso aleatorio de los metales pues no le voy a volver a comprar seguramente porque defraudo esa confianza en términos de calidad y esa marca me va a permitir como comprador identificar a quien me vendió ese producto de mala calidad entonces eso ayuda digamos que no solo a proteger a ese comprador en términos de calidad sino a que haya también una especie de exigencia al interior de los artesanos y artesanas del mercado de cuidar esa calidad porque si yo fallo no va a ser un fallo en abstracto en general sino que falla mi marca y no y es un cliente un cliente que pierdo por calidad es un cliente que normalmente no regresa lo mismo por atención al cliente es un cliente que es muy difícil de recuperar entonces esa marca hay que cuidarla hay que registrarla y hay que siempre reafirmarla en términos de valores y identidad las marcas colectivas ahorita lo vimos son súper súper importantes para proteger esos productos que tienen una relación con un origen geográfico específico y es una de las mejores formas de proteger estas creaciones pero también las denominaciones de origen las denominaciones de origen son un poquitico más no un poquitico no son bastante más exigentes si se le dan incluso al país y el país concede una autorización de uso o bien una delegación de uso a unas asociaciones unos colectivos que sean representativos de ese saber ligado a un territorio geográfico específico entonces acá se trata de indicaciones geográficas que se aplican a productos donde que tienen una cualidad o una reputación que se deriva del lugar en que son producidos acá los ejemplos que traigo de México México tiene denominación de origen de su tequila de su mezcal que conocemos pues en todo el mundo pero también tienen tres productos artesanales protegidos el ámbar la técnica de los linalá y la talavera también que es una cerámica muy bella tiene siete productos agrícolas también protegidos entonces es muy importante que los aquellos de ustedes que tengan un trabajo colectivo donde haya una representatividad importante un carácter emblemático de su país del lugar donde se producen sus artesanías que le propongan a sus distintas entidades de apoyo a lo artesanal que gestionen una denominación de origen que gestionen ese proceso que es tan importante en términos de fortalecimiento asociativo y demás porque sin duda la denominación de origen es un signo distintivo súper importante y estratégico para impulsar un producto artesanal un producto artesanal con denominación de origen siempre va a ser escogido sobre todo en el mercado internacional frente a otro que no tenga una denominación de origen es una especie como de garantía de estar ubicado en un nivel muy alto de exclusividad de calidad porque no es solo esa denominación de origen me habla de una forma específica de hacer un producto de un lugar en el que solamente en ese lugar se puede hacer ese producto me habla de unos factores naturales de una de un tema del suelo del agua del clima de la flora de la fauna pero también de referentes humanos de la experiencia y los conocimientos tradicionales asociados a ese producto en fin entonces es un factor bastante importante en Colombia se ha hecho un esfuerzo importantísimo y hay hoy 12 productos artesanales protegidos con denominación de origen y les puedo decir que ha sido la mejor herramienta que ha permitido proteger los productos emblemáticos de las copias y de las imitaciones con esta denominación de origen la entidad que protege los signos distintivos en Colombia ha podido incluso retirar mercancía de almacenes de grandes superficies que aparentan ser artesanales pero que realmente son copias hechas de manera industrial entonces realmente es un signo distintivo que no solo genera una garantía de calidad para el consumidor sino una forma de protección para los artesanos vinculados a él y digamos acá hay una categoría muy importante asociada a los conocimientos tradicionales y a un digamos un vacío que existe en la legislación de todo el mundo no solo en Colombia sino es una problemática que existe actualmente en todo el mundo frente a la protección de los conocimientos tradicionales muchos de ustedes hacen parte de comunidades que portan conocimientos tradicionales y que cuando elaboran una artesanía tiene todo este contenido de conocimiento y entonces hay dos formas como de entender los conocimientos tradicionales desde un punto de vista como integral esos conocimientos tradicionales forman un sistema de vida que está integrado por los saberes los valores las creencias las tradiciones las relaciones todas esas expresiones que se dan en un determinado territorio de forma colectiva y que en últimas configuran una identidad propia de un grupo o de una comunidad determinada pero además de esa forma de entender los conocimientos tradicionales también pueden ser entendidos como bienes privados susceptibles de ser usados y usufructuados económicamente es decir aprovechados económicamente y son dos formas súper distintas de abordarse los conocimientos tradicionales entonces en esta segunda acepción cualquiera pensaría que las normas de propiedad intelectual que vimos ahorita ¿sí? aquellas que protegen la propiedad industrial o los derechos de autor en fin son las llamadas a protegerlos pero resulta que no y resulta que no porque la propiedad intelectual todo ese sistema normativo está pensado para proteger creaciones individuales es decir de una sola persona precisamente se premia y se busca reconocer esas creaciones muy individuales excepto las marcas colectivas y las denominaciones de origen pero en términos generales la propiedad intelectual se enfoca en los conocimientos que son individualizables ¿sí? mientras que en los conocimientos tradicionales pasa que la propiedad es colectiva no se puede individualizar es de toda una comunidad es de todo un grupo también esa 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 forma digamos de de detentar ese conocimiento tradicional es muy difícil de definir porque pasa de generación en generación nunca se acaba no tiene ningún plazo como en las otras figuras que hay unos plazos donde se protege al creador pero luego termina esa protección en estos casos es una protección indefinida que deben tener esos conocimientos tradicionales y todos estos digamos estos dilemas o estas necesidades de proteger esos conocimientos tradicionales han tenido lugar en distintos instancias internacionales una de ellas y la digamos la más importante sería o una de las más importantes sería la UNESCO que es la agencia de la ONU que protege todo el tema de cultura y diversidad cultural en el desde el 2001 viene produciendo una serie de convenciones en el 2001 fue la de diversidad cultural en el 2003 fue la de salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial en el 2005 fue la de protección y promocionada de la diversidad de expresiones culturales también la OIT la organización internacional del trabajo tiene unos temas muy importantes acerca de los conocimientos tradicionales hay un documento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que habla sobre los derechos de los pueblos indígenas y tribales sobre sus tierras ancestrales y recursos naturales normas jurisprudencias hay una declaración de derechos de los pueblos indígenas de la ONU que es del 2007 y hay también una decisión que aplica a la comunidad andina de naciones pero ninguno de estos referentes internacionales ha sido suficiente para proteger los conocimientos tradicionales y se sigue debatiendo mucho qué hacer y qué no hacer digamos que la conclusión que se ha sacado en el ámbito internacional es que no son suficientes las normas de propiedad intelectual para proteger los conocimientos tradicionales y en esa medida los países deberían estar creando unos sistemas específicos para proteger los conocimientos tradicionales pero que como ningún país todavía ha creado ese sistema específico para proteger los conocimientos tradicionales por ahora hay algunas normas de propiedad intelectual que pueden ayudar en alguna medida importante en la protección de esos conocimientos tradicionales como lo vimos pues ahorita con las marcas colectivas y las denominaciones de origen en esta reflexión que se ha hecho donde la propiedad intelectual cumple un papel fundamental en vista de que no se tiene un sistema específico para proteger los conocimientos tradicionales se ha hecho como una división de dos categorías que puede proteger la propiedad intelectual en términos de conocimientos tradicionales uno se llama así precisamente conocimientos tradicionales y ahí caben todos los conocimientos especializados las capacidades las innovaciones y las prácticas propias de los pueblos indígenas de las comunidades locales campesinas etcétera asociadas a la biodiversidad y acá se usan pues como estas siglas en la literatura el CT que es el conocimiento tradicional o la doble C la doble T y las expresiones culturales tradicionales acá se habla más de las formas materiales e inmateriales por cuyo medios se expresan comunican o manifiestan esos conocimientos tradicionales entonces pensemos para la primera categoría pensemos en una multinacional farmacéutica que desarrolla un medicamento a partir de unos conocimientos tradicionales de una comunidad indígena o pensemos en una también una empresa que desarrolle semillas para la agroindustria o técnicas de agricultura y se base para un desarrollo genético de semillas en los conocimientos tradicionales sobre el cultivo que tienen algunos pueblos indígenas eso es digamos ejemplos que se pueden ubicar en esa categoría de conocimientos tradicionales mientras que todas las artesanías que elaboran los artesanos y artesanas que pertenecen a comunidades étnicas o a comunidades campesinas rurales a colectivos que son portadores del patrimonio cultural material e inmaterial de un país y en algunas ocasiones de la humanidad hacen parte de la categoría de expresiones culturales tradicionales ambas son susceptibles de entrar en juego con terceros así como les puse esos ejemplos de empresas que usan conocimientos tradicionales para desarrollar productos o servicios en las expresiones culturales tradicionales también se ven ejemplos así por montón de diseñadores que trabajan con artesanos y ahí se pueden dar relaciones muy distintas puede haber muchos diseñadores y marcas que trabajen de forma súper concertada respetuosa donde hay un trabajo de co-creación donde hay un trabajo de poner en común unos conocimientos y unas destrezas que se tienen donde todo es absolutamente definido en equipo en conjunto de forma insisto supremamente respetuosa como socios productivos donde el artesano o la artesana son súper protagonistas pero también hay las marcas o los diseñadores inescrupulosos que sin siquiera haber tenido el más mínimo contacto con una comunidad artesana o con un artesano simplemente porque le gustó la estética de un producto lo apropió y diseñó toda una colección de moda por ejemplo desde su escritorio desde su computador sin tener la más mínima autorización por parte de los artesanos y las artesanas y eso se llama apropiación cultural indebida entonces realmente todo esto es una categoría que está generando muchas tensiones y que debemos estar cada vez más preparados conociendo lo que hay detrás y conociendo los derechos que cada artesano y cada artesana tiene para proteger sus conocimientos fíjense que en el primer ejemplo de conocimientos tradicionales sea una situación que es bastante paradójica y es que mientras que esa comunidad que es portadora de un conocimiento tradicional queda desprotegida porque la propiedad intelectual no está digamos pensada para proteger esos conocimientos colectivos aquella multinacional sí puede patentar una invención puede sacar una patente de invención frente a un producto o un servicio que haya desarrollado con base en ese conocimiento tradicional entonces digamos que el mensaje que les quiero dejar es que en este caso las comunidades que portan conocimientos tradicionales o que desarrollan expresiones culturales tradicionales como esto el tema artesanal tanto visto como el aspecto material ya en un objeto artesanal como todo el conocimiento de las técnicas y los oficios asociados a esa actividad artesanal que es ya el patrimonio inmaterial siempre está muy vulnerable siempre está muy vulnerable porque no hay un régimen jurídico que recoja de manera específica unas formas de protección entonces tenemos que ser muy estratégicos para entender cuáles de esas normas de propiedad intelectual si me pueden proteger en alguna medida aprovechar ese ámbito de protección que me ofrece la propiedad intelectual registrando mi marca sea individual o sea colectiva propiciando una conversación en torno a la posibilidad donde aplique de poder gestionar una denominación de origen y también hay unas digamos unas formas de protección que han funcionado muchísimo para especialmente para conocimientos colectivos una es la que les mencioné ahorita registrar los diseños o las simbologías propias número uno también registrar los diseños industriales es decir la forma en este caso acá hay un canasto con una forma específica con una tapa que tiene una forma específica unas agarraderas unas asas específicas esos diseños también se pueden registrar y vale la pena hacerlo cuando son como los productos más icónicos y que más vendo yo no cualquier cosita o cualquier cucharita que uno haga pero si de pronto los que sean más icónicos de mi taller más icónicos de mi trabajo vale la pena registrar esos diseños industriales para que tengan una protección en el mercado y después no me lo puedan copiar y si lo quieren copiar tengan que negociar conmigo yo tenga que dar una autorización y en esa medida normalmente debe llegar unas regalías o una participación económica de las ganancias que obtenga el tercero que use un diseño que fue elaborado por mí o por mi comunidad y el segundo la segunda protección pues en Colombia en Perú en Ecuador aplica la decisión andina 486 que es del 2000 que es la que tiene un montón de temas relacionados con la propiedad intelectual les quedo debiendo la averiguación para los demás países cuál sería esa protección que seguramente también existe pero en esta decisión andina se prohíbe registrar como marcas comerciales los nombres de comunidades indígenas afroamericanas locales o los signos utilizados para distinguir sus productos servicios o formas de procesarlos que constituyan una expresión cultural o práctica sin su consentimiento expreso entonces nadie podrá en el mundo entero registrar un producto o una marca que se llame Wayu o que o que se llame o sea cualquiera de los nombres de las comunidades artesanas de Colombia y de cada uno de sus países está protegida nadie puede poner un nombre ni el nombre de su comunidad o de o de su enclave o de su o sea todo eso está absolutamente prohibido sin embargo se da porque a veces los que registran en estas entidades los nombres no conocen y no hacen una revisión exhaustiva de todos esos nombres que están protegidos entonces le compete a cada uno de ustedes también cuando pertenezcan a comunidades estar muy atentos para que en el momento en que identifiquen un nombre que están utilizando de su propia comunidad de su propia cultura lo puedan demandar e inmediatamente debe salir de del digamos del registro ese ese nombre así que estas son digamos formas que tenemos de proteger nuestras nuestras creaciones son insuficientes son limitadas pero son importantes de tener en cuenta especialmente las relacionadas con las marcas individuales con las marcas colectivas bien sea con las denominaciones de origen allí donde pueda tener oportunidad de un apoyo por parte de sus entidades locales y de apoyo a la artesanía o sus alcaldías etcétera pero si no apuntarle a un registro de mi marca individual o de mi marca colectiva y eso me va a garantizar poder tener una participación en ferias que genere una recordación y una diferenciación en el mercado versión tras versión y que la gente ya me pueda ubicar y me pueda buscar a través de mis canales de mis redes sociales y demás solamente sabiendo el nombre de mi marca eso por ejemplo yo lo hago muchísimo siempre que hago un recorrido de feria siempre estoy buscando en instagram el nombre del taller el nombre del artesano y hoy en día si tienen esa marca ya súper fuerte es realmente fácil encontrarla a través de las redes sociales puede que se me olvide el nombre de alguno de los artesanos que estén representando ahí pero siempre voy a llegar a través de esa marca de ese nombre que va a ser único en el mercado entonces hasta acá dejo el tema quiero abrir los micrófonos para preguntas que tengan o experiencias también positivas o no tan positivas porque sé que ha habido muchos casos de experiencias amargas en términos de copias en términos de falta de reconocimiento o de falta de créditos que muchas veces ocurren en el sector artesanal que cada vez además es más apetecido en ciertos nichos y que muchos de los diseñadores o marcas siempre están buscando como reflejar una identidad única en el mercado y se valen muchas veces de esa tradición artesanal que tiene una identidad pues única en el mundo ¿cierto? y que a veces lo hacen muy bien y otras veces como decía ahorita pues no lo hacen tan bien y corresponde a cada uno de ustedes estar muy empoderados estar muy fuertes para poder defender esos derechos y para poder defender esas marcas que están construyendo cada uno de ustedes en el mercado entonces hasta ahí dejo quiero saber si quieren compartir experiencias preguntas problemas que hayan tenido en términos de propiedad intelectual o si de pronto alguno de ustedes tiene una marca registrada ¿qué beneficios cree que le ha conllevado? puede ser una marca individual una marca colectiva si vio un cambio digamos frente a su posicionamiento en el mercado después de que registró su marca en fin cualquier cosa que quieran compartir acá seguramente va a ser muy valiosa para sus compañeros y sus compañeras y sus compañeros yo tengo una duda yo registré un producto hace algunos años atrás pero yo siempre he tenido la duda de que cuando uno registra algún diseño si a ese mismo diseño alguien lo plagia pero el solo hecho de colocarle un elemento más, por ejemplo ya el diseño puede ser plagiado porque solamente el hecho de cambiarle una sola cosa o agregarle o quitarle algo ya eso no es válido entonces yo decía creo que los diseños nunca van a estar protegidos así porque si yo diseño yo imito el bolso guayú y si yo al guayú le pongo una flor ya es otro diseño, eso fue lo que yo entendí no sé si usted me puede explicar un poco de qué es lo que realmente protege las leyes a los diseños, qué es lo que se debe y no se debe hacer para que esto no sea plagiado Súper, súper buena tu pregunta y es un tema supremamente digamos complejo de resolver digamos que cuando hay cuando hay un diseño susceptible de registrarse y de protegerse es porque tiene una mejora considerable frente a una versión anterior ¿cierto? ¿qué quiere decir considerable? que cambie su aspecto físico que tenga una propuesta diferente o mejor o distinta que tenga un uso distinto ¿cierto? pero no puede ser tan insignificante o sea como que no se note la diferencia ¿cierto? voy a poner un ejemplo si hay este cesto que está en la foto no tuviese asas no tuviese agarraderas y yo se las pongo eso es una mejora considerable ¿sí? porque me va a permitir portarlo mucho mejor me va a permitir tener digamos un relacionamiento distinto con ese cesto pero sí digamos lo que lo que voy a hacer es que a este mismo cesto le voy a poner un brochecito simplemente de adorno de mi marca no le estoy generando absolutamente ningún valor diferencial al producto y no puedo registrarlo simplemente porque le ponga yo un aditivo de mi marca entonces es una pregunta que suele ser capciosa que suele ser un análisis caso por caso pero que digamos la respuesta teórica es que las innovaciones y los registros sobre diseños se dan en la medida en que realmente tengan una propuesta innovadora novedosa que no sea absolutamente como insignificante como para no notarla y como para que no genere un uso distinto del producto sin embargo ojo también es necesario reconocer que en términos digamos de diseño industrial en general que todos los artesanos son diseñadores industriales todos hacen objetos todos son creadores de objetos es muy difícil ver dónde está el origen o el inicio de lo que hacemos porque siempre uno mismo se basa en una digamos en un modelo anterior muchas veces si es de insisto si es un conocimiento colectivo pues es algo que viene de generación en generación pero si es de pronto un taller más contemporáneo donde yo trabajo solo con mi grupo pequeño de mi emprendimiento de mi negocio de todas maneras seguramente me voy a ver inspirado en algún referente que no dista tanto de lo que yo voy a proponer entonces es realmente complejo pero lo que sí es cierto es que a veces generamos en nuestros talleres unos diseños supremamente novedosos y supremamente digamos distintivos en el mercado y ahí es donde vale la pena hacer un registro no si estamos haciendo digamos un portacazuelas que puede haber miles de portacazuelas muy muy parecidos en el mismo material pero si a ese portacazuelas le agregamos unos aditivos y una digamos una forma distinta importante que no hayamos visto en el mercado y que queramos posicionar como una línea de producto importante en mi emprendimiento en mi taller si vale la pena registrarlo entonces todo depende y ahí el consejo que les daría es pues que ustedes son ustedes mismos saben en el proceso creativo digamos que tanto esfuerzo creativo le metieron a la parte del diseño de la funcionalidad y demás si construyó una silla única que no la he visto en ninguna parte salga y registre ese diseño inmediatamente pero si lo que hice fue realmente quizás subirle la altura un centímetro a un diseño que vi igualito y solamente le subí dos centímetros pues eso no me lo van a registrar entonces es sutil la respuesta pero todo está relacionado con qué tan significativo sea el cambio que yo propongo o la innovación frente a un modelo existente tengo por acá a María Eugenia y luego a Cristian hola buenas tardes perdón bueno respecto a esto perdóname no te estoy escuchando del registro de la madre no sé si soy yo pero no me escucha está muy entrecortado entonces no puedo hablar porque está así está así no importa no importa dale 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 que ahí ya se estabilizó ya digo que no he tenido una buena experiencia en el registro de mi marca pero básicamente depende porque depende de de la forma en que trabajo todas mis piezas son únicas entonces por decir hago colibríes y los colibríes un mismo colibrí puede tener millones de posiciones cada vez que le cambio de posición hay que registrar la pieza es algo tan absurdo tan absurdo que yo creo que he dejado de como de pelear con eso y y hacer nada más pues hacer hacer cada día sigo haciendo uno diferente todos los días todos los días piezas únicas esa ha sido digamos mi como mi única forma de defensa María Eugenia tú tienes algún algún Instagram donde te pueda buscar o algún catálogo que puedas compartir en Instagram como a ver may guión bajo piallo un segundo es que quiero ver porque ya may guión bajo piallo si nos puedes mandar de pronto ahí en el chat para buscarte porque porque fíjate que lo que tú estás diciendo es súper importante entiendo perfecto si tú trabajas piezas únicas pues te sale más caro el registro de cada pieza que el beneficio pues que puedas obtener de eso sin embargo en tu caso en tu caso aplica absolutamente todas las recomendaciones frente al posicionamiento de marca no vas a registrar tus diseños industriales porque trabajas piezas únicas y en esa medida es imposible pero sí tienes que registrar tener registrada tu marca número uno y número dos tener un afianzar ese reconocimiento del mercado frente a esas características de tu producto que la gente yo creo que lo más lo que realmente consagra en el mercado a un artista a un artesano a una artesana es una identidad propia es decir que yo vea este producto y reconozca inmediatamente de quién es no importa si el pajarito está así 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 pero si yo logro identificar que ese pajarito es de María Eugenia Fiallo tú has logrado digamos lo que aspira cualquier artista que es tener una identidad propia en tu producto entonces entiendo perfecto no aplica para ti el registro de diseños industriales si aplica con mucha importancia el registro de tu marca y el posicionamiento de esa identidad que machaques y machaques y machaques hasta que todo el mundo sepa que esos pájaros que tú haces no importa en qué posición sean son tuyos claro justamente eso era como una parte que para mí cojea en el IEPIC que es donde se inscribe porque deberían reconocer el estilo eso pensaba justo lo que estás haciendo tú reconocer el estilo y no cada uno porque cambia el ala o porque cambia ni se que no es un absurdo pero bueno eso nomás diera respecto a también puedes buscarme en en Facebook como María Eugenia Fiallo cielo de barro espérate un segundo es que tengo mucha curiosidad de ver tu producto María Eugenia Fiallo cielo de barro cerámica cielo de barro vas para el para el FAM acá ya sí te encontré sí excelente y ya has participado sí 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 por suerte sí ay no pero está divino está divino y si tiene y tienes un tienes un estilo muy muy trabajado ya o sea se ve cuántos años llevas en esto bueno colibrí como que bastante como 15 años 30 años de cerámica wow muy muy chévere tu trabajo y y pues se ve que llevas muchos años trabajando en el tema porque porque si tienes un una propuesta muy contundente en términos pues de tu producto que bien felicitaciones y que te vaya súper bien en el FAM muchas gracias por tu participación totalmente al lugar de lo que cuentas vamos con Cristian y luego con Anita hola bueno a mí ya me has resuelto algunas de las de las preguntas me encanta ver que la gente siempre está en sus talleres también pero no sé si podrías abrir el Instagram de mi marca se llama Sajo S y por ejemplo si vemos hay igual que la compañera empieza como con un colibrino pues espérate otra vez puedes darnos ahí en el chat en la dirección es Sajo punto S punto S claro tratamos desde ahí desde ese lado el tema para comprar el dominio y todo porque y el punto con ya estaba tomado pero desde el punto S igual como para localizar la máquina el origen de la marca pero si bien nosotros hemos logrado posicionar una cierta identidad clientes en otras ciudades a veces dicen no es que esas son joyas de Sajo aún nos queda como ese vacío no sé si a ver es el segundo anillo es un anillo como oval ¿no? sí después del colibri el colibri digamos es como ya indiscutible que es nuestro ya nos han tratado de piratear unas cinco veces al menos donde no han conseguido donde no han conseguido triunfar digamos es en en el en el en el nivel de acabado en la pintura y de la y de los materiales que se usan entonces ahí bueno la gente como que ha venido como a reclamarnos que es copia ahí es donde se cae ese tema de me parece o sea si quieres después hablamos en privado más largo pero me parece que también tienes un tema de identidad bastante bastante digamos trabajado y donde hay 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 como una una un hilo conductor hay una línea que es muy contundente y muy y muy propia con otras propuestas que pueden entrar pues claramente hacer parte del portafolio pero que no que no digamos que no son tan recogidos por ejemplo es por ejemplo en la duda es digamos la una ya no hay problema ya está como sea registrada pero en el otro en el otro en el otro anillo en el oval o eso o abajo hay un que tiene unas formas que no son rigurosas por así decirlo que son más orgánicas ahí valdría registrar piezas como esas porque de ahí nosotros tenemos tenemos igual una infinidad de piezas que por ahí pueden ser quizás alteradas hay yo que te diría número uno tienen que ser piezas que ustedes piensen seguir elaborando cierto porque no es lo mismo cuando tú trabajas una pieza única que ya sabes que no la vas a volver a elaborar o cuando trabajas unas colecciones que pones en el mercado y que sabes que las vas a poner en un escenario pero tampoco le vas a hacer mucha fuerza de pronto si te hacen un pedido que se yo la vuelves a elaborar pero que no vas a estar en función de hacer ese diseño muchas veces distinto a cuando por ejemplo ese dije oval o unos anillos acá que veo como con unas formas así de olas y demás si alguno de esos productos son como de tu línea fuerte y que siempre estás produciendo ahí vale la pena registrar para que ese producto que siempre quieres tener muy consolidado en el mercado no te lo vayan a copiar entonces es dependiendo como de que de que proyección le vayas viendo tú en el mercado si es algo que te piden constantemente y en esa medida tú lo produces como parte pues de tu producción digamos más permanente ahí vale la pena pero si son productos que sacas ocasionalmente o que sacaste por una vez o que te hicieron un pedido especial pues no vale la pena incurrir en ese gasto entonces depende cada producto tiene que tener un análisis de mercado para ver si vale la pena o no registrar tienes el micro está bien claro porque en lo demás nosotros si tratamos como de si hacer este estudio de mercado de posicionamiento y bueno de identidad entonces más bien era como esas dudas de igual que la compañera hasta que hasta que niveles es rentable como patentar x diseño porque puede tener como esta vulnerabilidad yo que sé el que es oval y si de pronto le hago un poco más redondo ya cambia el concepto o donde se defendería la identidad bueno siento que la identidad va a estar en el estilo de pintar y todo pero no sé sí esa pregunta que tú haces pues es muy usual y yo diría que en lo artesanal hay algunos hay algunos productos que uno puede encontrar en varias propuestas de otros artesanos y artesanas y esas no son las que yo voy a registrar yo voy a registrar en las que yo sé que son solo mías ¿sí? esas sí esas vale la pena registrar no sé por ejemplo hay unos talleres artesanales que hacen individuales manteles etcétera y hay unos individuales que yo puedo encontrar en el mercado un montón de individuales muy pero muy parecidos pero hay otros que tienen un diseño único de ese grupo artesanal ese es el que tiene que registrar porque quizás ese es el que más posibilidades tiene de diferenciarse en el mercado porque no se va a encontrar en ninguna otra parte gracias Cristian por su participación muchas gracias Eugenia adelante Anita hola hola buenas tardes ¿cómo están? normalmente no se me activa la cámara no sé qué pasa pero bueno realmente lo único que tengo que agregar a lo que los compañeros han dicho es que lamentablemente irse a registrar una marca es un sinónimo de angustia no sé si a los compañeros les pasa pero algún momento que fui de igual manera tenía muchas cosas y me pedían el registro de todas y bueno muy bien ahora entendiendo que tenemos que registrar lo que son los objetos élites de lo que más produce la venta de lo que genera esa diferencia en diseño y todo estamos bien pero lo que a mí sí me preocupa también es las cuestiones de costos que para poder hacer un registro de marca por piezas realmente es un proceso no solo en la búsqueda de cuestiones de nombre de formas sino también es el hecho del pago del costo que representa poder registrar entonces yo iba más al hecho de que si como organizaciones culturales de gestión cultural hay una forma de enlazarnos con las diferentes entidades latinoamericanas en caso aquí bueno se me fue el nombre de cómo cómo se llamaba lo que es para registrar los productos pero si hubiese una flexibilidad porque en cuestión de costos no es igual que la industria que es la potencia y que vende millones y millones patente un producto a lo que nosotros queramos protectar el producto si más más es ese hecho nada más totalmente de acuerdo y créeme que créeme que que sé lo que implica en esos costos del registro de la marca y de los registros de los diseños industriales cuando cuando vale la pena te puedo pues te puedo responder como en dos sentidos número uno sí que creo que los países a través de las entidades que apoyan la actividad artesanal deben deben apoyar y estimular el registro de marcas en el caso de Colombia artesanías de Colombia tiene un convenio con la superintendencia de industria y comercio que es quien registra y protege las marcas y da a todos los artesanos y artesanas un 95% de descuento es decir casi casi que sale gratis es un costo mínimo que toca pagar y aprovecho a todos los participantes colombianos que hagan parte de esta charla para que aprovechen y escriban a artesanías de Colombia solicitando que quieren registrar su marca y aprovechen esa tasa diferencial es realmente un apoyo súper grande no sé si en otros países y me quedo con la tarea acá ya apunté voy a quedar con la tarea junto con el CIDAP de indagar qué mecanismos de incentivo y de estímulo al registro de marca tiene cada uno de los países porque seguramente habrá otros también con políticas de estímulo y es bien importante los que no tengan ese tipo de políticas pues en buena hora entidades como el CIDAP que puedan invitarlos y puedan propiciar esa conversación y esa necesidad sobre ese apoyo entonces quedo con la tarea de investigar y también de poner sobre la mesa esa necesidad de tener más apoyos en ese sentido tengo acá a Cristina no sé si Cristina tenga problemas con el micrófono y buenas tardes con todos hola soy seramista artesana de Cuenca muy buenas tardes cómo estás Cristina te volvimos a perder bueno perdimos a Cristina igual quedamos en el chat pendientes bueno espero que les voy a mandar el material que les quede mandar para que hagan también con tiempo una busca de referentes de brochures de catálogos que se vayan muy bien preparados los que van a participar en el FAM que no olviden llevar todas sus tarjetas de presentación sus sellos y signos distintivos que tengan ojalá registradas sus marcas antes de la participación en feria que puedan que puedan allá tener un espacio de visibilización de esas marcas y que día a día estén muy pendientes de posicionar y cuidar esa marca y esos valores que van a empezar a asociar o que van a continuar asociando con sus marcas les agradezco muchísimo la participación la atención el tiempo que han invertido en esta sesión mañana a la misma hora los va a estar acompañando Jorge yo también pues voy a estar pero Jorge va a liderar la charla y seguramente les va a dar muchísimas herramientas para organizar mucho mejor esa producción artesanal de manera que puedan ver más y más organizadas sus ganancias y poder invertir mejor los recursos creo que Cristina no sé si está intentando otra vez hablar no sé si ahora me escuchan y ahora te escuchamos todo muy bien soy ceramista artesana de la provincia de la Azuay estoy aquí en Cuenca Ecuador lo que les quería comentar es que para mi registro de marca utilicé mi calificación artesanal y con esa me hicieron un descuento del 50% el registro de marca tiene un valor de 400 dólares y tuve que cancelar 200 y en virtud de toda la imagen corporativa que uno invierte tengo yo una experiencia particular siempre que estoy en una feria yo veía que las marcas que tienen más potencial para gastar digamos para invertir en este material como flyers o tarjetas de presentación siempre las personas reciben este papel y van al siguiente estante y lo dejan o hay muchos basureros cercanos y también los depositan ahí y algo que a mí me ha funcionado es tener siempre mi caja que es parte del embalaje donde está impreso apenas con tinta para que sea lo más respetuoso al medio ambiente apenas con tinta al agua está mi marca con los números de contacto entonces lo que yo hago es cuando me piden una tarjeta pedirles que con su móvil tomen una foto de la caja y que enseguida me sigan en Facebook porque incluso ahora estoy pensando más bien imprimir un código QR porque el momento que ellos toman esa imagen les llevan seguida a la página y me siguen entonces es algo que no es no tiene una temporalidad tan limitada como un documento impreso y eso me ha servido mucho más que tener muchísimas tarjetas es más creo que la última vez que imprimí no han sido más de 50 tarjetas y han sido más bien para otro tipo de clientes potenciales que a veces son al por mayor y que están generando ellos como compradores una carpeta en la que necesitan un material físico que engrampan por ejemplo pero de ahí lo otro me ha servido mucho más totalmente útil tu aporte y tu experiencia totalmente de acuerdo hoy funciona muchísimo el material digital y poderlo mandar por whatsapp o indicar como tú lo haces que tomen una foto todo eso sirve muchísimo así que gracias por compartir tu experiencia no sé si María Eugenia volvió a usar la mano creo que sí pero prendes el micrófono porfa eso quería contar lo que dice Cristina que bueno yo también me mandé a hacer las tarjetas y pero más que las tarjetas ahorita son los stickers o la firma que va en la pieza con el código QR eso eso porque ya no se va a perder tienes la pieza y está ahí el sticker con la firma con la marca para todos o sea eso creo que es lo mejor porque te dirige directamente a la página excelente 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 gran aporte gran aporte bueno pues un gusto compartir con ustedes por acá llegó mi mi hijita que me está mostrando una creación entonces un segundo mi amor que estoy mira saluda acá a los artesanos entonces un abrazo para todos para todas ya todo va a poner atención ya llegó hora de hija ha sido un gusto compartir con cada uno de ustedes quedo súper además súper atenta a cualquier duda que se les presente voy a estar conectada a todo el seminario para que también me puedan preguntar dudas adicionales y con Jorge vamos a compartir seguramente unas charlas muy muy enriquecedoras muchas gracias para todos y mucha suerte a los que van a participar en el FAM que sea una experiencia muy muy inolvidable y bueno el viernes de la semana entrante volvemos también a interactuar bastante en el taller que tiene preparado Jorge un abrazo para todos muchas gracias por la participación y a todos muchas gracias por asistir a este espacio nos vemos el día de mañana muchas gracias gracias a todos gracias Lorena muchas gracias al CIDAP un abrazo muchas gracias gracias